Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo directo de Mindalia.com. Vamos en esta ocasión con una entrevista súper interesante y que además sé que es un tema que nos gusta muchísimo a todos, que es el Ho'oponopono. Nos acompaña en esta ocasión Patricia Buchhalter y viene a hablarnos en este espacio que se ha titulado Amor Propio con Ho'oponopono. Antes de darle la bienvenida, aunque bueno, casi todos y todas conoceréis ya a Patricia, voy a hablaros un poquito de ella. Ella es instructora oficial autorizada para la enseñanza del proceso completo de Ho'oponopono y autoidentidad a través del Ho'oponopono. Además es también terapeuta de flores de bat y maestra de meditación. Y hoy viene a hablarnos un poquito de que a través del Ho'oponopono podemos aprender a cuidar y protegernos a nosotros mismos y mismas, descubriendo nuestros problemas, cómo solucionarlos y especialmente aprendiendo a mirar solo al ser y al creador divino. Va a explicarnos cómo aumentar nuestro amor propio y cómo cuidar más de nuestras necesidades básicas. Especialmente de nuestro niño interior. Así que ahora sí, Patricia, encantada de tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches por allá. Gracias por la invitación. Siempre es un placer encontrarme con la gente que se conecta con Mindalia. Y gracias Dalai, también un placer vernos de vuelta. Pues Patricia, te concedo el espacio. Vamos a comenzar, si te parece bien. Casi todos sabemos lo que es el Ho'oponopono, pero yo creo que nunca está de más, por si hay alguna persona un poquito, bueno, pues nueva, ¿no? En este tipo de temas que puedas hacernos brevemente una explicación. ¿Qué es el Ho'oponopono y en qué puede ayudarnos en nuestra vida? Aunque después profundicemos un poquito más en esto que tú vienes a hablarnos, que es concretamente el amor propio. Bueno, para los que no conocen de Ho'oponopono, Ho'oponopono es una palabra hawaiana que significa corregir un error o enmendar, hacer que sea lo correcto. Es una técnica ancestral hawaiana de resolución de problemas en la que se practica hace cientos de años y ha sido actualizada para los que vemos que necesitamos resolver problemas ya mismo, ¿no? Y así fue como Morna Simeona, ella era practicante del Ho'oponopono ancestral, vio que tanto los problemas como las soluciones estaban en cada uno de nosotros. No había que culpar a nadie, no había que ser víctima de nadie, sino que había que vernos a nosotros mismos para poder hacer el cambio. Y bueno, ella lo llamó a autoidentidad a través de Ho'oponopono, que es el Ho'oponopono que yo enseño, que es el Ho'oponopono que conocemos hoy en día en realidad, que es el que hablan de lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo, y bueno, muchas otras formas de practicarlo, pero en realidad es el Ho'oponopono que nos dice que nosotros somos los creadores de nuestras propias experiencias, de nuestras realidades, de nuestra vida, y también podemos hacernos responsables de eso mismo, de que somos los creadores de nuestra existencia. Entonces, a partir de hacernos responsables de haber sido también los creadores por toda la eternidad de todo y cada una de las cosas que nos pasaron en esta vida, a nuestros ancestros, en vidas pasadas, entonces podemos empezar a corregir y empezar a hacer un cambio, un cambio verdadero y real. Ahí está, que estaba muteada, muchísimas gracias Patricia por esta primera introducción, me parece súper importante esto que dices en cuanto a responsabilizarnos, de las cosas también que nos suceden, porque de alguna forma tendemos muchas veces a poner el problema en manos de otros, en manos del universo, en manos del terapeuta, en manos de cosas externas que a veces no podemos de alguna forma controlar, y está genial que a través de esto, de la autoidentidad, como tú bien lo nombras, bueno, pues podamos encontrar soluciones a nuestros propios conflictos. Supongo que va de eso un poco esta entrevista, ¿no? Sí, tenemos que entender que, primero, quiénes somos, ¿no? Para saber quién soy, tengo que entender cómo estoy formada. En Hoponopono hablamos del ser o de la identidad como una parte de nosotros que está compuesta por nuestra mente consciente, nuestra mente subconsciente, que forman el alma, nuestra mente supraconsciente, que es la parte espiritual de nosotros, y nuestra divinidad, la divinidad también es parte nuestro. Y cada vez que tenemos una experiencia en la vida, la vamos acumulando, ¿sí? En nuestra mente subconsciente. Esa parte de nosotros carga con toda la información que vamos experimentando, ¿no? Por ahí voy caminando por la calle y de repente yo no soy consciente de todo lo que estoy recibiendo, toda esa información que yo estoy recibiendo, ¿sí? Quizás soy consciente solamente de lo que estoy viendo por el camino, ¿sí? En lo que me estoy enfocando, pero nuestra mente subconsciente absorbe absolutamente toda esa información que está a nuestro alrededor y que conscientemente no estamos prestandole atención. Y esa información está acumulándose en nuestra mente subconsciente y se va acumulando y acumulando a través del tiempo. Tenemos información, nosotros lo llamamos memorias, guardadas desde el principio de nuestra creación como almas. Y nuestra mente subconsciente, cada vez que nosotros estamos experimentando algo, es la única manera que tiene de decirnos, estoy sobrecargado, tengo demasiadas cosas que ya no me sirven, hagamos algo. Entonces ahí es donde empieza el proceso de Ho'oponopono, ¿no? El proceso de Ho'oponopono es decir, ok, hay algo en mí que ha creado esto que estoy experimentando y que lo llamamos memoria y que puedo hacerme 100% responsable. Entonces le digo a esa parte de mí que en Ho'oponopono llamamos unijipili, que es el aspecto de niño en nosotros, por eso hablábamos del niño interior. Ese aspecto de niño lo que va a hacer es recopilar toda la información o todas las memorias que están listas para ser liberadas y a través de la mente supraconsciente le vamos a entregar a la divinidad para que con veneración y con mucha humildad corrija un error, uno de los tantos, de las tantas memorias que contenemos en nuestra mente subconsciente. En el momento que se corrige esa memoria, lo que pasa es que la divinidad nos va a llenar de inspiraciones. Entonces podemos encontrar nuestros talentos, podemos encontrar, empezamos a ver lo que yo les decía recién sobre el camino, siendo solamente conscientes de lo que estamos viendo adelante nuestro y empezar a ver realmente el verdadero camino sin nada que nos lo tape. Porque nosotros estamos todo el tiempo viendo el camino a través de las memorias y al hacer Ho'oponopono y al practicar Ho'oponopono empezamos a ver nuestro camino libres de memorias como si nos hubiesen sacado un velo, como si nos hubiesen sacado eso que nos estaba bloqueando. Entonces empezamos a caminar un camino realmente desde nuestra propia identidad. Por eso se llama autoidentidad a través de Ho'oponopono, porque es encontrar nuestra propia identidad a través de la limpieza de esas memorias que nos bloquean. Patricio, una pregunta que te hago, he escuchado muchas veces hablar de la mente supraconsciente. ¿Puedes por favor especificarnos qué es eso? Porque a veces entramos como en términos muy técnicos, por así decirlo, y para bajar un poquito a tierra toda esta información. Bueno, la mente supraconsciente es la parte espiritual, es la parte que funciona como un aspecto de padre en nosotros. Es quien nos guía, quien nos protege. Está libre de todas esas memorias que contenemos, ¿sí? Porque está unida directamente a la divinidad. Y es la parte de nosotros que va a refinar la petición de hacer que sea lo correcto. Porque al estar libre de memoria sabe qué es lo que es mejor para nosotros corregir, ¿no? Y sí, es la parte espiritual, es la mente supraconsciente. En Hoponopono lo llamamos Haumakúas, que es el aspecto de padre en nosotros. Haumakúas. Bueno, estamos hoy descubriendo un montón de palabras que supongo que tienen origen hawaiano. Bueno, además suenan como muy, así como muy exóticas. Muchísimas gracias, Patricia, por este apunte. Vamos con la parte, si te parece, del amor propio. Enseguida entramos también al niño interior. Pero el amor propio, Patricia, porque realmente supongo que coincidirás conmigo cuando digo que uno de los mayores conflictos que tienen ahora mismo todas las personas es precisamente esa autoestima, ese amor propio, que muchas veces también se camufla en forma de otro tipo de conflictos, de problemas. Es que tengo depresión, es que tengo ansiedad, o es que, no sé, tengo pensamientos negativos. Y muchas veces todo eso, realmente el fondo de todo eso es precisamente tener una falta de amor propio. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Y sobre todo, ¿cómo comenzar a trabajarlo? Porque hay muchas personas que saben que no se están queriendo, que no se están estimando, que no se están cuidando lo suficiente, pero están ya de alguna forma habituadas a vivir así y no saben por dónde empezar. ¿Cómo lo hacemos? Mira, cuando nosotros practicamos Ho'oponopono, les enseñamos y especialmente dentro de las clases donde nos entrenamos, en las clases de autoidentidad a través de Ho'oponopono, donde entrenamos a nuestro ser completo, a ser Ho'oponopono. Lo primero que abarcamos es, a través de conocernos a nosotros mismos, entender que no podemos ayudar a nadie si nosotros no estamos bien. generalmente nos enseña, nos estamos acostumbrados a que tenemos que estar ayudando y tenemos que dar y no está bien, porque hay una, yo creo que es una mala forma de pensar directamente, que si yo pienso en mí primero, soy egoísta, ¿no? y no tiene nada que ver con el egoísmo, al contrario, si yo quiero ayudar a los demás, primero tengo que empezar por mí, porque si no, es como el Titanic, el Titanic se hunde, y si yo no tengo el salvavidas, yo no puedo ayudar a nadie. entonces es importante primero mirarnos a nosotros mismos primero para poder hacer el cambio. Y cuando empezamos a hacer Ho'oponopono, ¿sabes qué? nos damos cuenta, entendemos que realmente afuera no hay nadie, y que todo lo que estamos experimentando afuera de nosotros son solamente expresiones de nuestra mente subconsciente que nos está pidiendo que pongamos atención en nosotros mismos. Entonces por ahí comienza el amor propio, porque empezamos a tener una conexión con nuestro ser para poder empezar a liberarnos de memorias, que va a ser que a través del amor, a través del amor hacia nuestra mente subconsciente, que es quien guarda todas esas memorias desde el inicio de nuestra creación como almas, a través de entender que tenemos una divinidad, cada uno de nosotros, que somos seres divinos, vamos a empezar a amarnos a nosotros mismos. Y al practicar Ho'oponopono es como que vas haciendo ese cambio, y de repente te vas dando cuenta que como afuera no hay nadie, que en realidad son todos reflejos de mí, yo tengo que hacer el cambio, y yo puedo hacer el cambio diciéndome te amo, diciéndome gracias, gracias por contener todas esas memorias que guardamos y acumulamos desde el principio de nuestra creación, diciéndonos a nosotros mismos dejemos ir todas esas memorias que ya no nos sirven más, pero todo a través del amor, todo a través del amor, como si estuviéramos hablando con alguien más, pero en realidad, porque hay una, a veces la gente se confunde con esto del niño interior, y piensan en alguien más, en un niño, y en realidad estamos hablando de nuestra mente subconsciente, entonces cada vez que yo digo te amo a ese niño interior, en realidad me estoy diciendo te amo a mí misma, en realidad estoy conectándome con mi ser, conectándome con mi mente subconsciente, y dándole amor, amor sin límites, para poder crear un vínculo en el que esa parte de nosotros que guarda toda esa información, que guardan todas esas memorias, quiera soltarlas también, y quiera dejarlas ir, y quiera pedirle perdón a la divinidad por haberlas guardado, y haberlas acumulado, y entregárselas, entregárselas con veneración, para que la mente supraconsciente, o nuestra parte espiritual, o ese aspecto de padre en nosotros, también las reciba, haga un filtro, para poder entregarle lo que verdaderamente necesitamos corregir a la divinidad, y que la divinidad nos envíe lo que sea correcto y perfecto para cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que sin amor no hay Hoponopono directamente, y si no hay amor a nosotros mismos, nunca vamos a poder hacer el cambio, nunca vamos a poder corregir una memoria, nunca vamos a poder soltar una memoria, y nunca vamos a poder recibir inspiraciones. Por eso es importante, primero, vernos a nosotros mismos, y para vernos a nosotros mismos, tenemos que empezar por nuestra mente subconsciente, o ese aspecto de niño, en nosotros. Qué importante, Patricia, cuando hablas del vínculo, que tenemos con nosotros mismos, porque fíjate que curioso, que si nos paramos a analizar, es una frase que es como muy tópica, pero es la realidad, soy la única persona con la que voy a convivir el resto de mi vida, o sea, soy lo único, de alguna forma, seguro que tengo, y me esfuerzo tanto por cuidar el vínculo con otras personas, por cuidar mi espacio, por cuidar, y me cuido tan poquito a mí, entonces, me parece súper, súper evidente. Siempre estamos queriendo hacer cosas por los demás, siempre queremos que los demás nos quieran, ¿no? y en realidad lo que necesitamos hacer es querernos a nosotros mismos, porque nadie nos va a querer si nosotros no nos amamos. Entonces, pero tiene que ser un amor genuino, ¿sí? No algo que, del ego, ¿sí? Porque el tema con nosotros es que tenemos demasiado ego, Entonces, a veces, al tener demasiado ego, que es la mente consciente, pensamos que sabemos más, y en realidad la que sabe más es la divinidad. Y cuando nosotros somos humildes y dejamos ese ego de lado, en realidad, para vernos, para ver a nuestra mente subconsciente y crear ese vínculo con nuestra mente subconsciente o ese aspecto de niño en nosotros, empezar a crear ese vínculo desde el amor, el ego nos vamos a equilibrar en realidad, vamos a tener un equilibrio entre el ego, la mente subconsciente, la mente supraconsciente y la divinidad. Vamos a estar todos equilibrados. En las clases les enseñamos muchas herramientas para poder hacer esto, incluso hay ejercicios físicos que nos ayudan a equilibrar nuestras partes de la mente de manera física también. Pero todo empieza por decir, ok, ¿no? Stop. Hay algo en mí que yo contengo, que yo he creado, gracias, te amo, ¿no? Y accionar este proceso para poder dejar ir y darle permiso a la divinidad. Si nosotros no le damos permiso a la divinidad desde la mente consciente, la divinidad nunca, la divinidad va a pensar que nosotros sabemos más, porque es lo que le estamos mostrando, todo el tiempo le estamos mostrando a través de eso que quiero, eso que me falta, eso que estoy esperando, ¿no? Sea lo que sea, sean emociones, sean personas, sean trabajo, sea dinero, todo eso es la mente consciente que piensa que sabe más, que sabe más qué es lo que necesita, qué es lo que necesita el otro, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a juzgar, empezamos a discutir. En realidad, si ponemos acción en el proceso de Ho'oponopono, lo que va a pasar es que la divinidad va a decir, ok, me están dando permiso, entonces voy a darles lo que sea correcto y perfecto para cada uno de ustedes. Es un proceso precioso porque nos conectamos con nuestra parte divina. Yo lo enseño hace muchos años, soy parte de la fundación hace muchos años, lo aprendí desde la fundación hace muchos años y todavía se me pone la piel de gallina cuando te lo digo, porque realmente entender que somos la divinidad, mira. Me sigue emocionando. qué bonito, Patricia, qué genial, ¿no? Que, bueno, pues que tengamos especialistas como tú que realmente se emocionan tanto con lo que hacen y que comparten, como tú dices, desde un lugar tan genuino, tan generoso. Es maravilloso eso porque se nota que hay un mensaje, ¿no? Que hay una cierta profundidad y que, bueno, pues en tu ejemplo precisamente está que se puede. Así que muchísimas gracias por compartirte con nosotros. Vamos a seguir porque me decías que en vuestra clase, vuestros talleres, pues compartís herramientas, ejercicios, incluso físicos para poder fomentar pues estas conversaciones con el niño interior, estas prácticas de Ho'oponopono, pero sí que me gustaría que pudieras facilitarnos alguno de estos ejercicios, alguno de estos recursos que las personas que nos estén viendo pues puedan comenzar un poco a trabajar desde casa y, bueno, ya si quieren después de eso profundizar un poquito más pues ahora vamos a hablar un poquito por supuesto de ti para que puedan contactar contigo. Pero, ¿cómo podemos comenzar a trabajar desde nuestro hogar? Bueno, lo primero que les decimos a todos para tomar una clase de autoidentidad a través de Ho'oponopono lo primero que tienen que hacer es primero leer el artículo quien manda. El artículo quien manda lo pueden encontrar en ho'oponopono.com.ar fue escrito por el doctor Ijaliakalajulén el doctor en ese artículo les explica a través de experiencias o vivencias de él o pensamientos de él explica cómo funciona la limpieza hay unos gráficos que identifican a la mente consciente la mente subconsciente a la mente supraconsciente a la divinidad hay gráficos en los que se muestra gráficamente para que los que son visuales como yo puedan ver dónde van a encontrar todas esas memorias que acumulamos desde el principio de nuestra creación que es en la mente subconsciente y al final del artículo van a encontrar algunas herramientas que pueden utilizar para comenzar a usarlos qué significa comenzar a usar una herramienta significa que cada vez que yo la digo la pienso o la como o la tomo sí porque hay herramientas que son comestibles o bebibles estoy accionando el proceso de Ho'oponopono que se llama proceso de arrepentimiento perdón y transmutación ¿por qué es el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación? porque a través del arrepentimiento le digo a esa parte de mí que es el unigipilio el niño interior lo siento por haber creado y acumulado y haber creado todas estas memorias que contienes a través del perdón le estamos pidiendo perdón a la divinidad por haber acumulado todas esas memorias que contenemos y a través de la transmutación la divinidad nos va a transmutar una memoria al vacío para que nosotros podamos obtener lo que sea correcto y perfecto para cada uno de nosotros todo ese proceso de arrepentimiento perdón y transmutación se acciona con una herramienta por ejemplo una herramienta puede ser decir o pensar te amo que no quiere decir que yo tenga que amarte ¿sí? sino que yo al decir o pensar te amo estoy accionando el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación quizás puedo decir gracias que es otra herramienta de limpieza entonces cada vez que yo digo gracias o te amo estoy accionando el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación después pueden beber agua solar azul yo aquí estoy bebiendo agua solar azul no estoy pensando no estoy pensando en nada solamente la estoy bebiendo ¿sí? que es muy fácil de hacer les voy a mostrar cómo la pueden hacer ¿sí? tienen que tener una botella de vidrio color azul ¿sí? cualquier botella de vidrio color azul cualquier tono de azul está bien es correcto la ponen la llenan de agua ¿sí? la tapan con una tapa que no sea metálica puede ser una tapa de plástico puede ser un corcho puede ser un film no tiene que tener nada metálico ¿sí? y la ponen bajo cualquier fuente de luz entre 15 a 60 minutos y así están creando una herramienta de limpieza entonces cada vez que yo por ejemplo bebo agua solar azul estoy accionando el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación ¿qué quiere decir eso? que estoy liberando una memoria en cada momento entonces ho'oponopono es de momento a momento no es que yo tengo un problema hago ho'oponopono y se me va sino que el problema es una oportunidad que tengo de accionar el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación para liberar una memoria que contengo vaya a saber cuál porque recuerden que yo solamente estoy viendo el camino que estoy caminando no estoy viendo todo lo que me rodea pero mi mente subconsciente guarda toda esa información entonces la divinidad nos va a liberar de la memoria que necesitemos liberar en cada momento entonces mientras más accionemos el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación más memorias vamos a liberar y más inspiraciones vamos a poder experimentar también entonces momento a momento puedo ir bebiendo agua solar azul puedo ir comiendo fresas las fresas son una herramienta de limpieza y no necesito estar pensando en el problema no necesito estar pensando en mis expectativas sino que simplemente sabiendo que es una herramienta de limpieza estoy accionando el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación entonces para los que quieran comenzar de cero sí primero lean el artículo quien manda y al final del artículo van a encontrar estas herramientas que les estoy nombrando que pueden utilizar y no necesitan complicársela porque la gente trata de complicarse la existencia y la divinidad nos lo quiere hacer fácil nos lo quiere hacer fácil por eso nos da estas herramientas que son tan fáciles de usar muchísimas gracias Patricia vamos a ir enseguida a responder preguntas de las personas que nos están acompañando que ya hay varias os recuerdo que estamos en directo en riguroso directo así que vamos a estar contestando junto con Patricia todas esas inquietudes que tengáis dentro de nada un minuto pero antes de eso Patricia para también la gente que nos esté viendo y que quiera profundizar un poquito más en la práctica del lo ponopono y quiera hacerlo pues acompañada contigo háblanos por favor de el curso que estás ofreciendo próximamente bueno este fin de semana qué lástima que estás en el sur que no te voy a poder conocer pero sí este fin de semana voy a estar en Barcelona el 10 y 11 de junio 2023 va a ser el curso básico 1 de autoidentidad a través de Coponopono en Barcelona que se dará en persona en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza y también lo vamos a transmitir por Zoom así que si como Dalai que no está en Barcelona cerquita quiera sumarse a la clase lo pueden hacer a través del Zoom ¿y dónde podemos encontrar Patricia este enlace para acceder a través de Zoom? vamos lo digo por la gente que nos ve y también por mí que quiero apuntarme en jooponopono.com.ar allí van a encontrar la información de todas las clases de hecho perfecto pues nos quedamos con eso también aclarar que las redes sociales de Patricia van a quedar ancladas a la descripción de este vídeo así que vais a poder clicar muy fácilmente encima y os va a llevar a su perfil en las diferentes redes sociales que maneja y así vais a poder contactar con ella de forma muy sencilla y muy rápida y ahora sí igual de rápido nos vamos a las preguntas Patricia porque tenemos varias y quiero que nos dé tiempo a contestarlas todas mira por ejemplo tenemos una de aquí está Raquel Ramos desde España que te dice y los trastornos alimentarios se pueden sanar con oponopono y además te da las infinitas gracias y te dice que transmites con mucha claridad y de una forma muy amorosa gracias Raquel mira los trastornos en general sí son una manera que tiene nuestra mente subconsciente de decirnos hay algo que necesitamos liberar estoy demasiado cargado estoy demasiado angustiado o angustiada sí hay demasiada información que no necesito más quizás imagínate que hemos vivido en tantas tantas vidas en tantos lugares con tanta gente distinta y toda esa información está guardada en nuestra mente subconsciente entonces nuestra mente subconsciente a través de todas estas experiencias como los como los los trastornos pueden ser trastornos alimenticios pueden ser trastornos obsesivos compulsivos o pueden ser cualquier tipo de trastornos alguna fobia siempre en realidad viene de de nuestra mente subconsciente que nos está diciendo hey tienes que hacer algo y qué podemos hacer nosotros desde Ho'oponopono es accionar el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación y te voy a decir algo las fresas son un muy buen una muy buena herramienta para 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 trabajar con los trastornos sobre el peso sí es una herramienta que nos nos brinda Ho'oponopono para liberar las memorias que tengan que ver con el peso y cuando hablamos del peso uno piensa en ay tengo sobrepeso o estoy tengo problemas con lo que sea con el peso sí quizás es un trastorno de anorexia o de bulimia y que pienso que estoy gorda o que pienso que necesito comer más y en realidad es el peso de las memorias es el peso que contenemos y que no soportamos más porque hay demasiadas memorias en nuestra mente subconsciente y necesitamos hacer algo y en realidad no es hacer dieta sino es limpiar con Ho'oponopono así lo llamamos entonces accionando el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación podemos liberar una memoria y te puedo decir que a través de del tiempo que yo practico Ho'oponopono y soy una persona que no tiene trastornos de alimenticios sino que siempre pensó que estaba gorda pero no es que tengo un trastorno particular pero bueno y realmente con con Ho'oponopono me he liberado de esa de ese estigma quizás ¿no? y y con solamente comer fresas entonces yo te yo te propongo que agregues las fresas a tu vida en la manera que quieras yo esta mañana tomé mi batido de proteínas con fresas que aquí en Argentina no es época de fresas y las tengo congeladas pero puedes si no usar mermelada de fresas o confituras o lo que lo que te guste ¿sí? un helado de fresas y con eso estás accionando el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación para liberar una memoria con respecto al peso al peso que cargamos ¿sí? que es que es mucho es mucho porque hemos vivido en muchas vidas con muchas personas y hemos creado y acumulado muchísimas muchísimas memorias durante toda nuestra existencia y bueno a través de este proceso te puedo asegurar que vas a ir un poquito más liviana vamos Patricia con Marta Proano que te pregunta desde Montana en Estados Unidos el artículo del que nos has hablado se llama ¿quién manda? si nos lo puedes recordar por favor cómo se llama y también dónde podemos encontrar gracias gracias me olvidé de decirles si el artículo se llama ¿quién manda? ¿sí? who's in charge que está lo pueden encontrar en español en jooponopono.com.ar allí lo pueden descargar es gratis lo pueden imprimir léanselo al principio como son algunos pensamientos del doctor Ijaliakalajilén algunas personas a veces les resulta difícil leerlo pero a la segunda o a la tercera lo van a leer y lo van a lo van a entender y después lo van a guardar como como parte de de su práctica en la limpieza porque está bueno verlo de vez en cuando porque como siempre digo yo ¿no? las clases de autoidentidad tras de jooponopono son un entrenamiento para que la mente entienda cómo funciona la limpieza y se entrene a hacer la limpieza las 24 horas los 7 días de la semana momento a momento de manera automática pero nos tendemos a olvidar y el ego como les decía antes siempre quiere mostrar que sabe más ¿no? entonces si tenemos el artículo que manda ahí a un costadito y lo geamos de vez en cuando hasta yo que de vuelta les digo tengo mucha práctica pero también me olvido también tengo el ego que a veces me da una cachetada y le tengo que mostrar que así es como funciona la limpieza podemos trabajar en conjunto con todo nuestro ser y no ser solamente nosotros el ego ¿sí? en la resolución de problemas sino que también podemos incluir a nuestra divinidad y así que en jooponopono.com.ar allí lo tienen lo pueden descargar y lo pueden imprimir y tenerlo para leerlo las veces que quieran Patricia nos preguntan también varias personas ¿por qué las fresas? porque nos has recomendado pues incorporar la fresa a nuestra dieta porque de alguna forma está relacionada con el hooponopono y activa esta práctica pero ¿por qué? que tienen las fresas que no tenga a lo mejor otro alimento es una mira te voy a decir algo que siempre decimos hooponopono es una práctica espiritual ¿sí? a veces no tenemos que entender solamente tenemos que hacer las herramientas vienen directamente de la fundación las herramientas que yo entrego y que enseño dentro de las clases son más de 70 las que puedo dar fuera de las clases son solamente estas que están en el artículo quien manda que también no solamente la fresa sino tienen los arándanos ¿sí? que los arándanos también son una herramienta de limpieza no tenemos que entender solamente tenemos que hacer y saber que cuando estamos comiendo una fresa o un arándano estoy accionando el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación es como es como si fuera una algo para como decirte algo que tengo en el celular ¿sí? y yo aprieto el botón de Whatsapp y abre el Whatsapp bueno la fresa lo que hace es abrir el proceso de arrepentimiento perdón y transmutación así de fácil entonces no tenemos que entender tenemos que hacer y mientras más hagamos más memorias liberamos Teníamos una pregunta un poco similar a la de las fresas nos preguntaban por el color azul el agua solar azul si es que el azul pues tiene algún tipo de carga energética que sea positiva no sé si eso lo podemos contestar Patricia Mira las herramientas vienen directamente de la fundación algunas herramientas vienen directamente de Morna Simeona Morna Morna meditó mucho tiempo el proceso de autoidentidad a través de Ho'oponopono y lo convirtió en un proceso de 12 pasos que es el que se enseña dentro de las clases en el que les enseñamos a todas a todas las partes de nuestra de nuestro ser a limpiar ¿no? y dentro del proceso de 12 pasos lo que hacemos es enseñarles o identificar en realidad todas todas las memorias de nuestra existencia ¿sí? como almas para poder empezar a limpiarlas una herramienta lo que hace es facilitarnos ¿sí? el proceso entonces el agua solar azul por ejemplo es una herramienta es una herramienta le llegó a Morna y al doctor Ijaliakalajulen porque hay algunas herramientas también que le llegaron al doctor Ijaliakalajulen y cómo le llegan de inspiración ¿por qué? porque hicieron su limpieza y fue correcto para ellos transmitirlas al mundo para que podamos utilizarlas entonces de vuelta son herramientas espirituales son herramientas que nos ayudan ¿sí? como el celular tiene el whatsapp y al apretar un botoncito nos ayuda a abrir un programa que no tenemos ni idea cómo funciona bueno esto es exactamente igual nada más que ahora sí sabemos cómo funciona porque sabemos que accionamos un proceso de arrepentimiento perdón y transmutación para liberar una memoria pues Patricia muchísimas gracias nos vamos quedando sin tiempo para seguir contestando preguntas yo quiero recordar una vez más que tus redes sociales las redes sociales de Patricia van a quedar en la descripción de este vídeo en YouTube que vais a poder llegar hasta ella muy fácilmente bueno pues yo de alguna forma concluyo de esta entrevista que a pesar de que no sepamos a veces el significado exacto ¿no? de dónde vienen concretamente las herramientas hay que confiar en el proceso y hay que ponerlas en práctica yo siempre digo Patricia que muchas veces nos cerramos ¿no? a posibilidades a temas que a lo mejor son un poco más espirituales y nos parecen un poco más abstractos pero cuantas más herramientas tengamos muchísimo mejor así que yo te voy a decir la mente consciente y lo podemos ver en las preguntas ¿no? quiere la explicación de todo porque quiere saber más ¿sí? y en Hoponopono trabajamos sobre la humildad trabajamos sobre entender que no sabemos todo y que podemos confiar en la divinidad entonces lo que sí yo siempre les voy a decir manténganse en lo simple no se la compliquen y si se la quieren y si la quieren si quieren profundizar vayan a la fuente que son las clases de la fundación que están que son las clases de autoidentidad a través de Hoponopono donde se enseña exactamente lo que enseñaba Morna Simeona con los manuales de Morna y con todas las herramientas que nos brinda la fundación si no manténganse en lo simple no se la compliquen no busquen más fuera de lo que es la fuente porque realmente con decir gracias o te amo están accionando un proceso hermoso en el que pueden les puedo asegurar encontrar se ¿sí? propiamente dicho encontrarse a cada uno de ustedes libres de memorias Patricia muchísimas gracias te has emocionado en este directo compartiendo tu experiencia personal con la práctica del Hoponopono eso es maravilloso ¿qué más puedo decir? te ha sido un placer te dejo un segundito para que te puedas despedir gracias gracias Dalai gracias a todos por acompañarnos en estos directos gracias por la invitación de Mindalia siempre es un placer tenerlos a toda la comunidad de Mindalia y bueno invitarlos a los que quieran participar y profundizar en el proceso de Hoponopono a la próxima clase de este fin de semana gracias pues ahora sí nos despedimos solo por un ratito porque como sabéis en unos minutos comienza un nuevo directo ha sido maravilloso poder contar con vosotros y bueno solamente quiero recordaros que tanto a nosotros como organización como a todos y cada uno de los especialistas que compartan con nosotros nos vendría genial que pudierais bueno pues de alguna forma expandir este mensaje compartirlo darle a me gusta y ayudarnos a que podamos seguir difundiendo esta información tan importante todos los días un placer como siempre nos vemos dentro de un ratito gracias Patricia y hasta pronto